Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas te vamos a revelar el crack del Barça que está a punto de salir ya en este mercado de fichajes y el último anuncio del Barcelona sobre Ansu Fati. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo están a día de hoy las elecciones del FC Barcelona y es que hay una guerra total entre los precandidatos. Josep María Bartomeu dejó libre el puesto de presidente y varios son los candidatos que optan al cargo. Laporta, Fonto, Freixa, por nombrar algunos, aprovechan para dar detalles de sus proyectos en los medios de comunicación. Freixa acusó a algunos de los precandidatos de mentir y comentó a algunos mienten continuamente. Dicen que tiene a una persona en su proyecto que realmente no tienen, dijo a marca. Fon, por ejemplo, dijo que Xavi tendría un puesto en el club azulgrana, sería un manager general. Sin embargo, Freixa cree que eso no es cierto y dijo, Lluís Carreras y yo hemos hablado con Xavi, ya es hora de decirlo. Parece que es patrimonio de un candidato y Xavi es patrimonio del Barça. Os puedo decir que él solo quiere venir a entrenar, no ejercer otro cargo. Se dice que será manager general, pero esa no es su voluntad, aseguró Rotundo. En la misma línea se refirió a la promesa de Mingueya de fichar a Haaland. Si Rosaut alcanzaba la presidencia y dijo, fue cómico. Dice su nombre y horas después el agente Mino Rayola lo desmiente. Se le está faltando el respeto a los socios. En otro orden de cosas, Freixa habló sobre la entrevista que Messi concedió a Jordi Évole y comentó en palabras textuales. Me dejó muy buenas sensaciones. Vi a un Leo consciente de cómo está el club, poniendo al Barça por delante de todo y con ganas de rendir y conseguir éxitos. Si salgo presidente sé lo que le diré y sobre todo voy a escucharle. Apuntó. Por último, definió el momento que pasa al Barça así. Estamos en una situación crítica, fruto de una gestión negligente y de una pandemia. Nos la jugamos. Hay que evitar que intereses ajenos al club se apoderen del FC Barcelona. Por tanto, chicos, estos son los ataques de Freixa. Algunos precandidatos como Víctor Font a la presidencia del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del calendario que le espera al FC Barcelona y el no de la Liga al Barça por el partido del Elche. El Barça se enfrenta contra el Elche en el Martínez Valero el 24 de enero a las 16 y 15 horas. Un partido que en condiciones normales sería uno más en la lucha de los culés por el título, pero que en esta ocasión tendrá una importancia añadida. Ese mismo día 24 se celebran las elecciones a la presidencia del conjunto barcelonista, por lo que será un día ajetreado para los Blaugrana. Por este motivo, el club solicitó a la Liga que el encuentro se trasladase al sábado 23 de enero o, en caso de no ser posible, al lunes 25. Los culés no querían que el choque contra los valencianos afectara a los comicios, ya que entienden que en caso de disputarse el duelo durante esa franja horaria, los socios no acudirían a votar. Esto teniendo en cuenta el momento de pandemia que se está viviendo podría ser un problema. Que los votantes se acumulen en otros horarios del día podría provocar aglomeraciones no deseadas y que podrían poner en riesgo la salud de todo el mundo. Por esta razón los culés instaron a la patronal a jugar otro día, algo que según Mundo Deportivo desde el campeonato español han rechazado. La Liga no ha querido saber nada de la petición del Barça y ha dejado claro que el compromiso no se mueve del domingo 24. Esto es algo que desde el propio Barcelona no comprenden, ya que los barcelonistas juegan su anterior partido el miércoles 20. En otras palabras, en caso de tener que jugar el 23 habría un margen de 3 días de descanso, más que suficientes teniendo en cuenta cómo está siendo el calendario esta campaña. A pesar de eso, el organismo presidido por Javier Tebas no ha aceptado el cambio de fecha. Tampoco ha querido la Liga que se juegue un lunes a pesar de que el Barça habría tenido otros 3 días de descanso. En caso de pasar de los 16 avos de Copa del Rey el 20 de enero, los blauranas jugarían el jueves 28 los octavos. En otras palabras, habría tiempo de sobra para descansar y preparar ese choque. El problema para la patronal quizás ha sido que el rival del Barcelona tenga menos tiempo de descanso por culpa de este cambio. Habrá que ver si la disputa del encuentro ante el Elche termina siendo un problema, ya que en Cataluña la pandemia está ahora mismo descontrolada. La Generalitat ha decretado un confinamiento municipal del 7 al 17 de enero para luchar contra la enfermedad. Y se teme que eso pueda ampliarse si la situación epidemiológica no mejora. En ese caso, la celebración de las elecciones peligraría y podrían tener que cambiar de día. Por tanto chicos, así está la situación para el día 24 de enero. Vamos a hablar ahora chicos de Carles Aleñá y es que jugará cedido en el Getafe. El centrocampista del Barça está listo para otra sesión a mitad de temporada, esta vez al Getafe según los últimos rumores. El canterano jugó la mitad de la pasada campaña cedido en el Real Betis Balompié. Regresó con la esperanza de jugar más a menudo este periodo, pero aún no ha ido por ese camino. En cambio, debido a la complicada situación que tiene de la mano de Ronald Koeman como entrenador, el jugador de 22 años puede dirigirse a otro club en busca de tiempo de juego. No se está considerando ninguna opción de compra en este momento, lo que significa que el mediocampista volvería una vez más en junio. El club más allá de su entrenador lo tiene como opción interesante a largo plazo, sobre todo de cara al nuevo proyecto que comenzará con el candidato que gane las elecciones en los próximos días. Carles Aleñá solo ha jugado 5 partidos esta temporada y solo ha sido titular en 1 contra el Dinamo de Kiev en la UEFA Champions League. Se entiende que el propio jugador quiere la jugada y la admiración del Getafe por el joven es bien conocida. Al parecer, el club madrileño intentó atraparlo tras el final del verano pasado. Había esperanzas de que la llegada de Ronald Koeman y el cambio a un sistema 4-2-3-1 pudiera ayudar a Carles Aleñá a ganar tiempo de juego. Pero esta predicción optimista hasta ahora ha demostrado ser falsa. Queda por ver qué otros movimientos podría hacer el Barça durante la ventana de transferencias de invierno. Y es que aquí podemos ver en Twitter el tuit del partidazo de Cope donde dice Mañana se cerrará la sesión de Carles Aleñá al Getafe si no hay contratiempos. Bordalás le quiere, le conoce y le ha convencido. Por tanto chicos, vamos a esperar la confirmación oficial. Vamos para finalizar chicos a hablar del anuncio del Barcelona sobre Ansu Fati. Y es que el Barça anunció este lunes una actualización del estado físico del canterano. El delantero cayó gravemente lesionado en noviembre y tuvo que ser operado de menisco para comenzar una recuperación estipulada en unos cuatro meses. Dos meses después, el club azulgrana emitió un parte médico para anunciar qué tipo de tratamiento seguirá el delantero cuya evolución según la entidad azulgrana es muy satisfactoria. El Barça especificó que el futbolista será sometido a un tratamiento biológico regenerativo tras la operación que llevó a cabo el afamado doctor Ramón Cugat. El jugador del primer equipo Ansu Fati ha hecho un tratamiento biológico regenerativo por parte del doctor Ramón Cugat bajo la supervisión de los servicios médicos del club. La evolución de su lesión sigue un curso muy satisfactorio. Así reza el comunicado oficial del club. De cumplirse los plazos, la gran promesa culé regresaría a los terrenos de juego a inicios de marzo. O lo que es lo mismo, Ansu podría ponerse la vuelta de octavos de final de la Champions ante el PSG como gran reto para su reaparición. Por tanto chicos, gran noticia para el Barcelona con la recuperación viento en popa de Ansu Fati. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!